Esa mañana Cuando todo acababa Sentí la puerta Como tú la cerrabas Quise correr Y algo me habló al oído Déjalo partir Ese no es tu destino Tardé un momento En ver las cosas claras Y en pocas horas Sentí que me aliviaba Y como pensó Que ya no iba conmigo Esta separación La verdad me convino Solo me doy cuenta ahora De que ciega me tenías Llenándome de mentiras Hoy recuperé mi vida Ya no me llamé Libre me siento ahora Y en el aire soy paloma Ya no me busques Ya no me busques más Ya no me llamé Y ahora, y ahora, y ahora, y ahora Ya que no me arrepentiste No verás mi cara triste No verás mi cara triste Ya no me busques Y si te fuiste Ya no me llamé Y si te fuiste Perdiste Ya llegará otro querer Que haga lo que tú no hiciste Y ahora, y ahora, y ahora, y ahora, y ahora Y ahora, y ahora, y ahora, y ahora, y ahora La confianza te mató, la cabeza te enredó, pero siempre te faltó la cabeza Y tú nunca calculaste que yo soy tremenda pieza, pero siempre te faltó la cabeza Son dos, son dos, pero hay una que piensa, pero siempre te faltó la cabeza Ya no me afectas, soy la tampoca de Cuba, pero siempre te faltó la cabeza Y tú a mí no me interesas, pero siempre te faltó la cabeza Es que siempre te faltó, pero siempre te faltó la cabeza 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 ¡Gracias!